Juego la pelota. Dejo de comer en exceso y ahí voy bajando de a poco. Deporte, hacía mucho cardio, subí el Cerro San Cristóbal. Todos tienen su método, todos buscan distintas alternativas para bajar de peso. Comida saludable y ejercicios, la más natural, pero que requiere constancia. Por eso hay quienes optan por algunos fármacos que sin supervisión médica resultan altamente riesgosos y por lo mismo se venden bajo receta cheque. Es por esta razón que el ISP advirtió sobre la venta ilícita por internet de medicamentos para adelgazar y hace un tiempo reportajes de Tele13 pudo constatarlo. Centis y Elvenir, los que declaran contener fentermina en su formulación, componente que actúa como un poderoso inhibidor del apetito y que en general es indicado para tratar la obesidad. Por lo mismo, el llamado es a adquirirlos en lugares establecidos. En este caso, este producto, cuando hicimos algunos análisis del producto, encontramos que tenía cafeína y no tenía el medicamento que era la enfermedad termina. Entonces, por eso es tan importante que tenga el registro sanitario, porque nosotros así tenemos certeza de lo que tiene el medicamento. Los medicamentos con recetas cheques solo se pueden comprar en farmacias establecidas, ni siquiera se pueden comprar por internet. La recomendación del ISP es verificar que el producto que usted esté utilizando, que piense adquirir, cuente con registro sanitario, el cual puede corroborar en registrosanitario.ispsh.gov.cl. De lo contrario, denunciar el lugar donde los adquirió en el sitio del ISP. La fentermina es indicada en pacientes con un alto índice de masa corporal. Quienes bajo la supervisión médica deben seguir un régimen dietético y ejercicio para lograr bajar de peso. Pero también estos medicamentos conllevan varios efectos secundarios. Condiciones asociadas a un infarto. Se podría hacer esta sensación de ahogo, una taquicardia, probablemente la sequedad bucada sea parte de un efecto secundario. Cuando el medicamento es falsificado, nosotros perdemos atrasabilidad. Y además aparecen eventos adversos que no son característicos del medicamento, lo que tiende muchas veces a confundir. En este caso, como este producto tenía solo cafeína, producía una rica cardíaca muy potente, lo que nos permitió detectar justamente esta falsificación. Una advertencia que busca proteger la salud de quien esté consumiendo estos medicamentos falsificados, que no cuentan con autorización sanitaria y que por la irresponsabilidad de algunos se ve afectada la vida de otros.